¡Suscríbete al canal! Como parte del escenario de este libro que lleva por título Lucía en unos minutos. Vamos a charlar con él. Enseguida vamos a hablar con él y también les invitamos a la proyección del documental Así crecen los enanos. Muestra la vida de jóvenes y adolescentes que tienen que pasar por centros de acogida y un documental que llega además a Segovia este sábado a la Casa Joven. También conocemos el tiempo para este fin de semana. Lo haremos con nuestro experto Adrián Escobar y la Asociación Cultural Gente Festeamos. Les invita a un taller de clown poético. Sí, muy interesante. Además con uno de los mejores en este género, José Píriz, que estará este sábado en Cuellar. Tenemos todo esto y muchos más temas que vemos después de un anuncio. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso. Financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Comenzamos. El escritor Bernard Minier es uno de los más vendidos de Francia y ahora parte de su nueva novela transcurre aquí, en Segovia. Vamos a saludarle. Bernard, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer, Bernard. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Compartido. Bueno, Lucía, Lucía, es tu nueva novela. Bernard, muy esperada, tengo que decir, y parte de ella transcurre aquí, en Segovia. Exactamente, sí. Una parte en Salamanca, otra en Segovia y otra en Alto Aragón, ya que la investigación de mi protagonista, Lucía, la lleva en estos lugares maravillosos y que me encantó poner en el escenario de mi novela. Es la primera novela, además, ¿no?, de una saga, Bernard, protagonizada por ella, por Lucía, teniente de la Guardia Civil. Sí, de la UCO, más exactamente, la unidad central operativa. Y sí, es la primera de una saga, por eso el título de la novela es Lucía y espero que este personaje que a mí me gusta mucho, que es tan rebelde, dura y sincera y sin suavizar nada, pero también muy entrañable. Espero que a este personaje, a este protagonista le va a gustar a las lectoras y a los lectores españoles. Seguro que sí, seguro que sí. Nos gusta, Bernard, que se elija Segovia y parte también de otros enclaves españoles para la novela. Bueno, puedes mandar, Bernard, has comentado en otras entrevistas, a la protagonista, a Lucía, a cualquier otra parte de España debido a su trabajo. Exacto, es una gran diferencia con mi personaje fetiche francés, que es Martin Servaz, que él no solo puede investigar en el sur oeste de Francia, porque el servicio de policía al cual pertenece está ubicado ahí y, de hecho, la ley en Francia, los servicios están hechos de manera que no se puede ir a otro sitio. En cambio, con la UCO, Lucía, puedo ir a todas partes de España y es maravilloso porque puedo viajar a través de este país que es un poco mi segunda patria, por mi madre, que nació en España. De ahí este perfecto español, Bernard. Perfecto no sé, lo intento. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, parte en Segovia, Bernard, ¿qué es lo que te ha inspirado de aquí, de esta tierra, para la novela? Bueno, Segovia es una ciudad increíble, la colocó el Alcazar y estos montes alrededor. Es una ciudad donde hay al mismo tiempo, un poco como Saramanca, de hecho, un pasado muy noble, un pasado muy importante, una historia. Y algo muy contemporáneo también, en medio, es una ciudad turística también, pero, bueno, pasear por estas calles con lanternas, estas calles antiguas, inmediatamente se imagina un ambiente, un misterio y es perfecto para el escenario de una novela que, de hecho, va y viene entre un pasado remoto y un presente muy contemporáneo. Además, Bernard, creo que eres amante de la historia, que siempre te informas y documentas de manera exhaustiva para las novelas y que estos escenarios, Salamanca, Segovia, te han ayudado mucho, ¿no?, con todo su pasado para inspirarte en Lucía. Sí, es un personaje más, de hecho. Hacer de una ciudad una novela, dijo Italo Calvino en su prefacio al Firavis de Barzac, y es esto. Hay protagonistas más en las novelas que son Salamanca y Segovia, aparte de los otros. Además, dices, la Universidad de Salamanca es de las más prestigiosas de Europa, es verdad. No sé en Francia, pero aquí en España, Bernard, nos pasa que a veces no sabemos vender o promocionar lo nuestro como deberíamos, pero es cierto que la Universidad de Salamanca goza de ese título. Y has comentado también que, bueno, había otras universidades, ¿verdad?, más conocidas, Oxford, Cambridge, pero que ya tienen muchos libros. Sí, es esto. Los maestros de la novela negra inglés lo han hecho mucho con Oxford y Cambridge. Hubiera podido ser la Sorbona, pero quería yo que a su alrededor había una ciudad más pequeña y, sobre todo, que mantuviera su aspecto de antaño. Y no sé si se venden bien las ciudades en España, pero para mí menos turistas hay, más me alegro. Y hay unos cuantos ya, en Segovia como en Salamanca, pero más, mejor, que no haya más, porque el turismo de Massa tampoco es una cosa muy divertida para un autor. Es verdad. No te deja valorar, ni visitar, ni observar las ciudades como se merecen. Exacto. Sí, sí, totalmente. Yo necesito, cuando voy a lugares así, cuando fui a Hong Kong para otra novela, cuando fui a Seattle para una maldita historia, lo que me interesa no es los lugares donde van los turistas, todo al contrario. Lo que me interesa es dónde vive la gente y cómo vive la gente. Bernad, bueno, forma parte de esa documentación. Pero es verdad que el género literario al que te dedicas, Bernad, el thriller, es cada vez más exhaustivo, la gente pide más, cada vez los lectores son más exigentes. ¿Cómo hacer frente a esto, Lucía? Bueno, sí, es cada vez más difícil, la verdad, porque tener éxito, hay más de mil novelas negras que se publican cada año en Francia, supongo que es lo mismo en España, conozco muchos autores de novelas negras españoles, los encontré la semana pasada en Valencia, por ejemplo, y es cada vez más difícil sorprender al lector, sobre todo que mis lectoras y mis lectores, que me conocen muy bien, saben un poco por dónde voy, y cada vez hay que sorprenderlo y yo no quiero convertirme en una caricatura de mí, yo mismo. Así que hay una dificultad, hay un reto constante con cada nueva novela, pero es lo excitante de este trabajo. ¿No hay enfados en tu país, Bernad, en Francia, porque esta novela esté, bueno, pues con una española, ¿no?, de protagonista y ambientada en nuestro país? No, no, enfado no, enfado no, lo justifiqué porque mi madre nació en España, en Alto Aragón, de hecho, bastante cerca de donde se desarrolla una parte de la novela, desde irse a Francia a los ocho años de edad, no, 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 no hay enfado ni celos ni nada, pero sé que mis lectores franceses les gustan mucho el personaje de Martin Cervas, y han recibido bastante bien a Lucía, a Lucía ha tenido tanto éxito aquí que Cervas, pero al mismo tiempo me dicen, vuelve Cervas en la próxima. Hay que dar una de cal y una de arena, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, aparte de Lucía, que ya lo podemos disfrutar, ya lo podemos leer, esta primera parte de una saga que seguramente traerá también mucho éxito y hará las delicias de los lectores, Bernad, ¿en qué más proyectos estás inmerso? Pues yo, de hecho, estoy en Lucía 2, en el segundo capítulo de las investigaciones de Lucía, porque voy a hacer una vez Cervas, una vez Lucía, acabo de publicar una nueva investigación con Cervas en Francia, que se basa en el mundillo del cine de terror, y fue muy divertido escribirla, tengo cada vez más éxito aquí, y espero que pronto será lo mismo en España. Para esto trabajo y me gustaría mucho porque es un país al cual tengo mucho cariño, en el que tengo mucho cariño y conozco, tengo familiares, tengo amigos, tengo muchos vínculos con España, así que espero tener más y más lectores aquí. Seguro, seguro que sí. Además, a los segovianos, Bernad, también nos gusta que se hable de lo nuestro y que se hable bien, así que invitamos a los lectores segovianos españoles a que disfruten de Lucía, de esta primera parte de la saga. Gracias, Bernad, un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Hablamos ahora de alimentación activa, fortaleciendo cuerpos y mentes. A raíz de esta idea, la Asociación Parkinson Segovia reunía ayer a decenas de pacientes que descubrieron como la práctica frecuente de ejercicio, eso sí, controlado, y una alimentación equilibrada, consiguen frenar también el avance de esta enfermedad. Vamos a verlo. Alimentación activa, fortaleciendo cuerpos y mentes en la lucha contra el Parkinson. En torno a esta idea y a los beneficios que conlleva se reunieron ayer decenas de miembros de la Asociación Parkinson Segovia en el Centro Integral de Servicios Sociales de la Albuera. Allí comprobaron que el ejercicio frecuente tiene resultados probados en la mejoría de los pacientes. Se va a notar una mejoría, pero tenemos que tener en cuenta de qué enfermedad estamos hablando. Es neurodegenerativa, siempre va a ir a peor, pero se trata de retrasarlo lo máximo posible y que no haya una evolución muy grave. Sí que se puede hablar, y es evidencia científica que mejoran. Como en todas las enfermedades, el paciente mejora cuando realiza actividad física. El entrenamiento de fuerza como tal mejora a nivel de función muscular. Esta es una enfermedad que degenera la musculatura, por lo tanto se pierde aún más función de la que de por sí va a perder el paciente por la propia enfermedad. Y aparte, a nivel neurológico, ayuda en la psicomotricidad fina. Es algo que ellos pierden, van pendientes. Pero la mejoría se completa con una alimentación adecuada, aunque siempre en manos de profesionales. Pero también hay que tener cuidado con el tratamiento, porque sí que es verdad que la levodopa, que es la pastilla que algunos toman, sí que hay que tener cuidado al tomarla con los alimentos. Entonces, en las primeras fases de tratamiento es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Lo que hay que revenir, sobre todo en el Parkinson, es la desnutrición, sobre todo para que la enfermedad no vaya más. Entonces, es importante que coman y hacerlo de forma correcta y de calidad. En casos más avanzados de la enfermedad, a lo mejor pueden tener disfagia, que es que tienen problemas para deglutir. Entonces, hay que transformar los alimentos en alimentos más líquidos o los líquidos transformarlos en sólidos. Entonces, sí que es verdad que es un reto, pero a veces eso también, para nosotros, poderles ayudar es también un beneficio. Ejercicio y dieta que repercute en el estado de ánimo de los pacientes y, por tanto, en su lucha contra el Parkinson. Si ellos, al final, comer saludable, les puede hacer que tengan más energía y ellos se vean con más ganas. Sí que es algo difícil, porque a nivel también de movilidad les puede costar, pero si tenemos una persona que les pueda ayudar a motivar, pues sí que puede ser una mejora para ellos y también evitar la desnutrición puede mejorar la calidad de vida. Ya no solo en lo físico como tal, sino que a nivel emocional, a nivel psíquico, si ese paciente se encuentra mejor y es algo que lo va a conseguir y además se va a motivar, mejora su calidad de vida. El estrés, el sueño, la parte psicológica. Entonces, si tenemos todo controlado, puede ir a mejor o por lo menos que el bienestar de la persona sea lo mejor posible. Desde la asociación Parkinson Segovia le pidieron a la empresa El Campo, la organización de este taller, que con especial empeño se encargaron de hacer realidad. Para nosotros es muy especial. Yo creo que los enfermos de Parkinson es una enfermedad que no se la da, yo creo, la visibilidad que requiere. Se trata de infundir energía positiva a estos pacientes que necesitan visibilidad, apoyo y comprensión social. Estos dos jóvenes profesionales dejaron prácticos consejos y recomendaciones muy claros y fácilmente aplicables al día a día. Sobre todo, para evitar quedarse encerrado en un bucle con la propia enfermedad. Como tengo esto, no me muevo, no me muevo, no salgo de casa, bla, 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 bla. Y entonces se convierte en un problema aún más grave. Y de nuevo hay mucha evidencia de que hacer eso para la salud empeora muchísimo. Sobre todo que empiecen a buscar a un profesional, porque siguen algunos casos, o sea, la mejoría va a mayores con la nutrición, entonces que se dejen asesorar. Que no son personas impedidas, tienen que moverse en la medida de sus posibilidades, tienen que salir a la calle, tienen que entrenar. Gran trabajo el que desde la Asociación Parkinson-Segovia se realiza buscando colaboradores y patrocinadores que ayuden al desarrollo de la atención necesaria que necesitan sus asociados. Dos mil o seiscientos cincuenta mil niños pasando hambre, eso es una responsabilidad de la administración. Y la administración, antes de expropiar a ningún niño, tiene que resolver eso. Porque si se dedica a expropiar niños, lo que está haciendo es desviando la atención de las responsabilidades propias. Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de personas menores de edad que han tenido una trayectoria difícil. Bien porque han llegado a nuestro país en una patera, debajo de un camión, o bien porque sus familias los han maltratado. Entonces llegan a sitios totalmente mecánicos donde tienen un reglamento de régimen interno que te dice nada, B, C, si haces esto, hay partes y no hay... Y se encuentran en un proceso muchas veces totalmente deshumanizado, donde todo es contención. Hay un educador al que echaron por agredir a un niño, hay un vigilante de seguridad al que echaron por dar una paliza a un chico. Y hay educadores que han llegado a confundir temas de sentimientos hacia niños. Bueno, creo no, lo sé, que la directora lo tapaba. En una familia, si un adolescente llega un día borracho con una cuba, pues la familia se va a enfadar muchísimo, le va a dejar sin salir, pero va a seguir yendo al instituto, va a seguir teniendo las mismas oportunidades. En el caso de un adolescente de centro, puede suponer directamente que pase a la reforma. Cualquier niño necesita un adulto que esté absolutamente loco por él. Al principio era una relación como más distante, más pues de desconfianza, por así decirlo, pero nos adaptamos muy pronto. A lo mejor al mes sí, poquito, ya decíamos mamá, papá, tío, yaya, y ya estábamos totalmente integradas en la familia. El simple hecho de mirar a tu lado y ver que eres el único chico rubio de la familia, se te hace un poco duro. Porque sabes que realmente no estás en el lugar donde deberías estar y si ha sido culpa tuya es estar ahí o... Había chicos a los que si hacían algo mal, les echaban a la calle porque es así, les cerraban la puerta y les decían ten un bocadillo y un zumo y vuelves a las 10 de la noche. Puedes hacer lo que quieras, que no nos da igual. Pues la convivencia llega de un momento, es bastante dura. Es la ley del más fuerte y entonces o buscas a alguien que te pueda proteger o más vale que tú mismo te sepas proteger. Estos niños han aprendido muy bien muchas cosas, lamentablemente. Han aprendido muy bien que son basura, que son torpes, que no aprenden, que no se pueden fiar de los adultos, que antes o después les vamos a dejar. ¿Qué tipo de sistema estamos creando con todos los fondos que estamos dedicando, esfuerzos, recursos, para que luego varios de esos niños o muchos de esos niños acaben en la exclusión social? En los centros todo el mundo parece que todo va bien y que todo es muy bonito y que se hace un trabajo que es espectacular, pero luego el chaval cuando se va afuera ve que la realidad es distinta, ve que está solo. Así que era todo eso. Bueno, pues veíamos esos testimonios duros pero necesarios y sobre todo reales en este documental Así crecen los enanos, que intenta visibilizar la acogida, el acogimiento en casas, en centros, sobre todo de jóvenes y de adolescentes también. Así crecen los enanos, este documental se podrá ver en Segovia este sábado en la Casa Joven. Me acompaña Mario Díaz Miguel, ella es la secretaria de AFASEGO. Mario, buenas noches. Buenas noches, Carlota. La asociación que se encarga de estos centros y familias de acogida aquí en Segovia. Mario, Así crecen los enanos, un documental, como decíamos, con testimonios duros, difíciles de escuchar, muchas veces con situaciones que no nos imaginamos o que no nos gustaría que ocurrieran, de menores, jóvenes, adolescentes que se encuentran en familias de acogida. Mario. Pues bien, como has dicho, este documental lleva una larga trayectoria para poderlo sacar adelante Raúl Serrano, que es el director. Hizo un crowdfunding durante más de 10 años intentando buscar los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Él mismo vivió 14 años, desde los 4 hasta los 18 años, en un centro de protección. Y quería plasmar sobre un medio audiovisual tanto su experiencia como la del resto. Y por fin el año pasado se lanzó en filmín y este sábado lo podemos ver aquí en Segovia. Vamos a tener esa oportunidad. Bueno, efectivamente el director que sabe bien de lo que habla, por su propia experiencia, nos muestra sobre todo la parte de la vida de cualquier persona más compulsa, la más difícil en el desarrollo de cualquiera, que es esa juventud, esa adolescencia. Un momento en el que además nos encontramos con un trauma, que es el encontrarnos sin familia y en una familia además extraña o en un centro de acogida. Mario, me imagino que doblemente complicado por esa situación, por esa parte de la vida que es la adolescencia y además ese trauma por el que tienen que pasar trágicamente muchos niños y niñas. Sí, como bien dices, ya la adolescencia para cualquier persona es una búsqueda de tu propia identidad, de cambios, y para estos niños y niñas más aún. Porque es que a los 18 años no sabe qué bases de su vida. Han estado tutelados, el tiempo que sea, han estado en un centro de protección o en una familia de acogida, y a los 18 años se acaba esa tutela, eres mayor de edad, tienes que dar un paso hacia afuera y te encuentras con una sociedad en la que no has sido partícipe, como dice Raúl en el documental, en el que no te has sentido acogido y de repente todo tu mundo desaparece. Entonces, a los miedos normales que podemos tener cada una de nosotras se suman el no saber qué va a ser de ti realmente. Exigimos a estos niños y niñas mucho más de lo que podríamos exigir a cualquier niño que vive en una familia normal, porque quien a los 18 años se independiza, encuentra un trabajo, vive solo... Y más hoy. Exactamente. Con lo difícil que es. Además, por parte de las familias, en muchas ocasiones pensamos que los que más lo necesitan son los más pequeños, los bebés, niños... Pero claro, una familia que tiene que acoger también a un adolescente, que se encuentra en ese momento convulso, difícil de su vida, y que tiene que lidiar también con todos sus problemas, es atreverse, es ser muy valiente, ¿no, Mario? Para tomar esta decisión, acoger a alguien en esa edad tan complicada. Bueno, yo creo que valiente es más un niño muy pequeño que un adolescente, ¿no? Porque un adolescente ya viene, sabe, cuando a un adolescente le ofrecen una familia de acogida y él dice que sí, o lo pide él, ¿no? Ya sabe a lo que puede optar, ¿no? ¿Se trabaja mucho también en ese aspecto, en que sean conscientes de su situación? Yo creo que sí, que un niño hasta que llega a una familia de acogida normalmente está en un centro de protección, y los educadores sí que trabajan, la mayor parte de los niños... Bueno, hay niños que sí que tienen un apoyo psicológico en el que trabaja su historia de vida, pero aún así, en todos estos niños, niñas y adolescentes siempre hay algo que es difícil de integrar, ¿no? Por mucho que lo trabajes, porque al final asumir tu propia historia, el daño que has sufrido, asumir que tu familia de origen no ha podido cuidarte como tú hubieras querido, es duro y es difícil. Pensar en problemas, no sé, como el rechazo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Que mis padres no me han querido? ¿No he podido tener una familia como los demás? Bueno, luego hay mil tipos de familias, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es cierto que todos esos pensamientos pueden estar ahí. Claro, hay muchas características, o sea, es verdad que puede haber muchísimos pensamientos, sentimientos de culpa, de qué he hecho yo, porque muchas veces los niños y niñas se sienten culpables de lo que ha pasado en casa y no es así, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de ese apoyo terapéutico siempre. Otro aspecto importantísimo que hemos podido ver en el tráiler del documental y que podrán ver un poquito mejor en la proyección de este sábado es el tema de evitar la exclusión social. O sea, una vez, como Mario decías, cumplen los 18 años, tienen que salir al mundo para todo, ¿no? Para ser independientes y evitar esa exclusión, que se sientan parte de la sociedad. Raúl en una entrevista cuenta cómo él se sentía, ¿no? Ante esa salida, ¿no? Decía, claro, tú estás en un centro en el que realmente se hace lo mejor que se puede. O sea, nos tenemos que quitar la idea de que los centros son sitios oscuros, que, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Segovia, la Juan Pablo, con todo el cambio que han hecho, el cambio de paradigma que se va haciendo, pero son cambios lentos, ¿no? Pero él decía, tú estás en un centro en el que comes con unas personas, cenas con unas personas, no vas a un cumple, no sales a tal sitio, al final vives aislado de una sociedad, exactamente, porque realmente la familia es la que vincula con la sociedad, ¿no? Es los que te acompañan en el tránsito de socializar. Y cuando no hay una familia, eso queda un poco en el aire. Entonces, llegas a los 18 y él decía, yo creo recordar hace ya años que le vi, él decía, es que es muy difícil saber cómo establecer relaciones de pareja, por ejemplo, cuando no has tenido un modelo de pareja en tu casa, ¿no? O un modelo de relación, o un modelo de cuidado, ¿cómo cuidar a tus propios hijos si no has tenido un modelo de crianza en el que fijarte? ¿Cómo establecer relaciones sociales? Él decía también que se sentía muy enfadado al salir, porque él había sentido como el rechazo social, ¿no? Es decir, estoy aquí, parece que estoy castigado en un centro, y son niños que salen con mucho enfado. Y claro, te encuentras en una sociedad en la que has sido invisible toda tu vida para ellos. Qué difícil, qué difícil. Qué mérito, desde luego, ver ahora personas como Raúl y muchos otros protagonistas que vamos a ver en el documental, que han conseguido salir adelante, ¿verdad?, e integrarse, como decimos, en la sociedad. Mario, ¿cómo es la situación aquí en Segovia? Vosotros desde Afasego intentáis orientar, intentáis echar una mano, ¿verdad?, a las casas y centros de acogida. ¿Cuántas familias hay? Pues hay alrededor de entre 20 y 30 familias de acogida en Segovia. No tenemos el dato exacto, pero más o menos esa es. Y siempre se necesitan más, tanto en Segovia como en el resto de provincias. Porque, aunque tú seas familia de acogida en Segovia, hay niños que pueden venir de otras provincias de Castilla y León, porque hay una bolsa regional en la que, si el niño no puede estar en su provincia, o no hay familias en su provincia, se puede trasladar a otra familia. Entonces, siempre es necesario, porque realmente en Castilla y León sí que hay bastantes niños en el sistema de protección. Según el último informe de 2021, que ya hace un par de años, había más de 500 niños en centros, que sí que es una de las comunidades autónomas que apuestan por el acogimiento, pero, claro, por mucho que apuestes, si no hay la voluntad individual de abrir las puertas de tu casa, por mucho que se apueste desde la administración o que se intente de las familias de acogida, no se consigue. Lo que se necesitan son familias, ¿no? Familias que quieran acoger a bebés, que quieran acoger a niños más mayores, que quieran acoger a adolescentes, que quieran acoger a grupos de hermanos, a niños y niñas con algún tipo de necesidad especial o de discapacidad. O sea, se necesita bastante gente. Bueno, veíamos un dato, igual, yo creo que era de 2019 en el tráiler, pero un poquito más reciente ha aumentado incluso, veíamos unos un poquito más de 35.000 niños y niñas en situación de menores tutelados. Ahora ya hay 40.000, según el último dato, o sea que siguen creciendo trágicamente, Mario. Sí, sí, sí. Y sí que se vio que a raíz de la pandemia, igual que otras situaciones sociales, se ha incrementado la necesidad, pues ahora también se ha visto. Bueno, pues en la proyección del documental se va a poder charlar, además, con Raúl, con el director y con otros protagonistas que salen en el documental, ¿verdad, Mario? Y que van a poder contarnos también su experiencia. Bueno, no sabemos si va a poder venir alguien más, pero la verdad es que a través del documental, cuando lo ves, hacen una apertura muy generosa de lo que han sido sus vidas. No tiene que ser nada sencillo haber vivido lo que han vivido estas chicas y chicos y abrir, vamos, de arriba a abajo, contar, volver a revivir experiencias, ¿no? Entonces, yo sí que animo a que la gente pueda conocerlo porque la generosidad de estas personas al abrirnos su realidad ha sido muy, muy buena. Sí, desde luego, muy generosos. Abrir tu corazón y revivir, como bien dices, Mario, momentos difíciles. Pero bueno, me imagino que ya con perspectiva se ven de otra manera, ¿no? Bueno, pues así crecen los enanos, están invitados este sábado a la Casa Joven a las 11 de la mañana a disfrutar de la proyección del documental y posterior coloquio también y conocer un poquito más de cerca la situación de muchos, decíamos 40.000 en nuestro país, niños y niñas menores tutelados en casas y en familias de acogida. Gracias, Mario, un placer. Gracias a vosotras. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad, seguimos con más temas en 5 minutos. Pues estamos de vuelta y seguimos contándoles ahora la previsión meteorológica para estos próximos días, fin de semana intenso políticamente hablando y no sé si intenso también en cuanto a las lluvias. Adrián Escobar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, va a ser intenso en cuanto a lluvias y tormentas. Bueno, es verdad que ya las precipitaciones nos han visitado todos estos días, es verdad que estábamos pendientes de los cielos porque estábamos teniendo un mes de abril, mayo, no sé si mayo, también muy seco. Sí, estábamos teniendo un mayo seco, aunque ya estábamos teniendo un pequeño avance de tormentas durante los fines de semana, pero en general estábamos siendo seco y estos días, pues poco a poco, poco a poco, estamos sumando litros. Bueno, pues vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días, enseguida lo veremos, pero como siempre empezamos con la pregunta y hacemos al inicio de la sección. ¿Y qué tiene que ver, no? Pues exactamente, esta próxima noche y madrugada va a llover bastante en la provincia de Segovia, sobre todo puntualmente, y de ahí va la pregunta, ¿cuál es la precipitación máxima absoluta para Segovia? Ojo, en 24 horas, en un mes de mayo, la A 29,4 litros que se dio en mayo de 56, la B 31,4 litros que se dio en el 94 o la C 34 litros que se dio en el año 2004. Bueno, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Sí. Bueno, pues la precipitación máxima absoluta para Segovia en 24 horas. Ahí está también ese pequeño dato, ¿no?, dentro, matiz, dentro de la pregunta. Bueno, pues comenzamos, Adrián, con el análisis. Bueno, como habías comentado, comenzamos en el mes de mayo con sequía y con bastante calor, y luego poco a poco, sobre todo cuando nos acercamos a la segunda quincena del mes, pues el tiempo ha ido cambiando a todo contrario. Y esto lo vemos también en las temperaturas. Vemos que hasta el día 11-12 las temperaturas eran más cálidas de lo normal, y en cambio a partir del día 11 hasta el día de hoy, pues las temperaturas han sido ligeramente más bajas de lo normal, o en lo normal, en los últimos días. Y esto ha conllevado de que al final la media del mes, de momento, se haya regulado bastante y esté ya ligeramente por debajo de lo que suele ser normal para el mes de mayo. Con lo cual, buena noticia, después de todo el abril súper cálido que tuvimos. Que hemos tenido. Un abril primaveral que estamos echando en falta ahora. Primaveral incluso casi veraneo a ratos, que parecía más junio que abril. En cuanto a precipitaciones, pues como vemos las tormentas en la ciudad de Sovia, de momento no ha sido excesivamente generosa. Llevamos en torno a 20 litros por metro cuadrado, cuando la media del mes son 66, con lo cual estamos por debajo de lo que suele ser normal. Vemos si las lluvias de esta noche y también las de este fin de semana, pues aumentan aún más esta cantidad. Bueno, pues vamos a conocer entonces este fin de semana, qué situación tenemos. Adrián, parecida a la que estamos teniendo estos días. Sí, este fin de semana, mañana viernes, se espera una jornada inestable. Ya desde estas inmediatas horas con tormentas que ya están entrando por el norte de la provincia de Segovia y que durante la madrugada se desplazarán hasta el sur. Esas tormentas durante la madrugada puedan ser puntualmente fuertes y acompañadas de granizo. Durante el viernes se va en viernes variable y por la tarde desde el sur de la provincia de Segovia, en este caso, entrarán nuevas chubascos y tormentas localmente intensos, más probables en la zona del sistema central. Temperaturas en torno a 20 grados, las máximas y mínimas en torno a 9 grados. De cada jornada es sábado. En principio será una jornada más estable y con tormentas, sobre todo, de cara al final del día, tarde-noche y noche. Tormentas que empezarán desde el sur y se extenderán hacia el norte. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas en torno a 22 y 23 grados y mínimas en torno a 11 grados. Y de cada jornada y domingo, esa jornada de agotación va a ser una jornada inestable con tormentas y chubascos repartidos durante toda la jornada de domingo, ya desde por la noche y también durante la mañana y la tarde. Esas chubascos y tormentas pueden ser localmente intensos. O sea que vamos a tener una jornada, como decíamos, de votación, también pasada por agua, con lluvias. No va a estar lloviendo todo el día, sino que va a haber ratos de sol y nubes, pero sí que va a ser una venta propiedad de chubascos y tormentas durante todo el día. Las temperaturas relativamente suaves, con máximas en torno a 21 o 23 grados. Bueno, pues ahí vemos esos chubascos y tormentas que nos van a acompañar en esa jornada de votaciones, en esa jornada electoral del 28M. Terminaremos mayo con inestabilidad, con chubascos y tormentas y temperaturas muy parecidas. Muy similares. Bueno, ya que todavía la primavera se nos hace esperar un poquito. Bueno, pues vamos a terminar con las imágenes que nos envían ustedes, nuestros telespectadores, y que, por cierto, Adrián, como siempre indicamos, y se los recordamos, pueden enviar, si quieren que informen parte de la sección, muy sencillo, a través del correo y de las redes sociales. De Metro Segovia. Así es. Concluimos con tres fotografías, con esta luna creciente y los chubascos de fondo que nos enviaba José Miguel desde Zamora. Seguimos hablando de chubascos, en este caso desde la provincia de Segovia, que nos enviaba Bernardo desde Cabezuela. Y terminamos con este arco iris que nos enviaba Sandra desde Coca. Hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad, Adrián? De los arco iris, de cómo nosotros vemos solo medio arco iris. Así es, que si nos subimos un poco más arriba le podemos ver completo. El círculo completo. Bueno, y ahora sí, vamos a dar la respuesta a la pregunta que hacíamos al inicio. ¿La precipitación máxima soluta para Segovia, ojo, en 24 horas? Pues la respuesta correcta es la B, 31,4 litros, y se dio en el año 1994. Bueno, no está nada mal. Hace casi 30 años, ¿verdad? Encontrobamos ese dato. Adrián, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros, y ojo con las tormentas de esta noche. Cuidado con las tormentas. Que pueden llevar granizo y ser puntualmente fuertes. Bueno, pues ahí tienen esa advertencia también con la meteorología. Gracias, Adrián, un placer. A vosotros. Veremos qué ocurre la próxima semana si las precipitaciones se cambian por ese sol esperado ya primaveral. Nos vamos ahora a la cartelera de los cines, Arte 7 Segovia. Mañana es día de estrenos, y además llega a los cines la esperada película, el esperado remake de La Sirenita. Llega a los cines el esperado remake de acción real del clásico de Disney, La Sirenita. Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar. Y mientras visita la superficie, se enamora del apuesto príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Asia hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la Tierra, lo que pone en peligro su vida y la corona de su padre. Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior. Un hombre se está abogando. Tenía que salvarlo. Esta obsesión con los humanos debe acabar. Además, están en cartelera Fast and Furious 10, Patty y la Furia de Poseidón. Vaya vacaciones. Super Mario Bros. la película, Fatum y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Disfruten del séptimo arte. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión. En el polígono de Valverde y en Soldado Español. Segovia. Seguimos la Asociación Cultural. Gente, festeamos de Cuellar. Inicia sus actividades. Este sábado ofrece un taller de clown con uno de los mejores del género. José Piris. Núria, muy buenas noches. Buenas noches, Carlota. ¿Qué tal? Núria Aguado, ella es presidenta de la Asociación Cultural Gente, festeamos. Núria, contigo vamos a comentar las actividades que comienzan, como hemos dicho, con un taller este sábado con nada más y nada menos que José Piris. Es un taller que teníamos previsto hacer con la gente de nuestra compañía, de gente festeamos, actores y actrices amateur que forman parte del montaje Cierva Acosada, pero, bueno, pues han cubierto las plazas otras personas que se han interesado, aparte de nuestros compañeros, gente de Valladolid y de Segovia, y bueno, pues está teniendo muchísima acogida. Ya tenemos cubierto el cupo de inscripciones. Qué bien, cuánto nos alegramos, Núria, y es que, como decíamos, es uno de los mejores, uno de los más reconocidos, por ejemplo, en la técnica del mimo. Vamos a poder charlar con él mañana para que nos cuente más, pero ¿cómo se va a desarrollar el taller, Núria, o qué es lo que se espera de este taller con José Piris? Bueno, pues es un taller de clown poético y teatro del gesto, un poquito intensivo, porque son ocho horas repartidas en mañana y tarde, pero va a ser muy intensivo, pero muy interesante y yo creo que lo vamos a disfrutar también, va a ser ameno y divertido. No sé si todavía hay posibilidad de apuntarse, si habéis ampliado un poquito las plazas. Bueno, pues tenemos 20 inscripciones a día de hoy y todavía se podrían cubrir algunas hasta 24. O sea, que si alguien tiene muchísimas ganas, pues lo puede hacer. Si quieres, facilitamos el teléfono de información, inscripciones y el email, sería el 625-223-921 o en el correo festeamos arroba gmail.com. En cualquiera de las dos maneras, pues poniendo un WhatsApp o un Telegram. Se pueden apuntar. Bueno, estamos viendo además el cartel en pantalla, Núria, o sea que invitamos a todas aquellas personas, ahí lo tienen, el correo electrónico y el teléfono. Si se quieren apuntar, todavía quedan algunas plazas, poquitas, pero todavía hay ese taller de clown poético con José Píriz, uno de los mejores. Como decíamos, Núria, este no será el único taller o la única actividad que tenéis, sino que es el arranque, el arranque a todo lo que viene. Tenéis las jornadas de arte y diversidad en junio y después vuestro buque insignia, que es el Festival Festeamos. Eso es, eso es. Las jornadas de arte y diversidad, que ya están cerradísimas. Hay un montón de actividades inclusivas y para visibilizar todo este tipo de diversidades que tenemos, tan creativas y tan importantes. Tenemos, si quieres, describo un poquito el programa. Sí, cuéntame las más demandadas o las más novedosas, Núria, de las jornadas. Mira, vamos a tener una mesa redonda de debate que se puede seguir online o de manera presencial el viernes por la tarde sobre inclusión en las artes, en la que se van a tratar experiencias concretas de escuelas de teatro inclusivo, compañías de teatro inclusivo, en fin, un montón de experiencias de personas muy relevantes en este campo. Y, por supuesto, todo el que quiera participar, puede solicitarnos también en el mismo teléfono o en el mismo correo la clave para conectarse desde cualquier lugar del planeta. Un taller práctico sobre la enfermedad del Alzheimer nos parece súper interesante, con una persona que se llama Juan León, que viene de Madrid. Ya ha tenido bastantes experiencias en este campo y él va a trabajar con enfermos o diagnosticados de Alzheimer y personas acompañantes o personas que quieran saber más sobre este tema, no hace falta que estén enfermos y que quieran trabajar con ellos. Después vamos a tener una artista con síndrome de Down que va a pintar abanicos en directo y va a exponer también sus obras. Y, como colofón, y lo más... Bueno, como colofón no, porque hay más cosas, pero lo más interesante y esperado es un espectáculo que nos viene desde Úbeda, de la Escuela Municipal Ricardo Iniesta, una escuela de teatro que está implantada ya desde hace años y trabaja con personas con discapacidades, con diversas discapacidades y también con personas, entre comillas, normales. Y nos traen una obra de Fernando Arrabal que se llama El triciclo. Y, bueno, pues... Y ya para terminar el domingo vamos a tener a Juan Carlos Garriulo, un creador, fotógrafo, creador de películas documentales con una proyección de su documental. Disculpen si digo estas palabras. Es una película que está producida por Teatro Paladio. Y, bueno, pues esas son las jornadas de arte y diversidad. Esperamos que todos y todas los interesados que quieran participar, pues también la reserva de entrada todo en el teléfono del grupo, de la asociación, o en el e-mail. Fenomenal. Nuria, pues que completo el programa y, sobre todo, que necesario que se siga hablando de diversidad y que se siga hablando de cómo las artes escénicas, de cómo el teatro, de cómo la poesía, de cómo la literatura, incluso colaboran también a hacer de este mundo más diverso y, sobre todo, un poquito más amable también. Nuria, habla de eso. Se me ha olvidado una cosa, perdóname un momento, que se me ha olvidado una cosa es importantísima. Cuéntame. Y es que el sábado por la mañana, no, perdón, el domingo por la mañana, en las jornadas, es que vamos a tener a Manu Medina, que es un expertísimo en este tipo de teatro inclusivo con una performance que va a dirigir él con todas las personas que se quieran apuntar de todas las edades, de todos los tipos, o sea, todo el que quiera participar en esta performance titulada Y a ti que te falta, y será una experiencia inolvidable que tendremos en San Francisco, en los paseos de San Francisco, entre las once y la una de la tarde. Fenomenal. Para compartirla con el público que pase. Aclarar que son para la semana próxima, o sea, para los primeros días del mes de junio, esas quintas jornadas ya de arte y diversidad. Nuria, te tengo que despedir, pero de verdad, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes también de Festeamus, de vuestro festival por excelencia, y hablaremos de él un poco más adelante. Invitamos a todas las personas a que se sumen a estas bonitas jornadas de arte y diversidad. Gracias, Nuria. De acuerdo, gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues así nos despedimos, se quedan ahora con Victoria Domínguez y Diario de Campaña. Nosotros volvemos, como siempre, mañana a partir de las nueve y media con más de 8 Magazine. Feliz noche. Adiós. 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 Adiós.